xd se descontraron por el chat ay desmantelante que tengo sueño yo también tengo sueñita yo creo que de acá unos 10 minutos llegamos a las 3 horas y ya iría a terminar el stream vamos a ver que avanzó bastante ahora vamos a ver si mejor dicho me dormí a las 2 de ayer y me desperté a las 4 de ahí de ahí me fui a la 1 y volví a mi casa a las 2 y me puse a cocinar mi almuerzo wow la verdad es normal que estás cansado chau Espero que descanse bien Gracias Pero misma rutina de mañana Toca mi mierda creo No sé que hora será por allá Creo que es la misma hora Además de que tengo que cocinar 6 recetas con mi equipo Vamos a ver se puede Y con tu friadora de aire Y pues soy jefe de grupo Ahí está, muy bien Está bien, está bien Y pues hay equipo Ay dios mio Eso es bastante Yo no podría O sea Sí, no podría No, me lo he visto Jeje Jeje De Perú a Argentina Creo que esto deben sumarle dos horas Pero... Jorge es de México Creo, si no me equivoco Si eres de México, no? Sí Sí, en Argentina son dos horas Y Huaca, Chile Este... Estoy de México mismo ahora Ojo, Rosicil Ojo, Rosicil El otro se la mantequilla es para los envoltos Oh, como antojas Sí No llega, no llega No llega, no llega No, no llamo No llamo Sí Bien No llamo Una No llamo Gracias. Si, soy de Yucatán, dos puntos sube y un sushini, ¿sushini? ¿sushini? Eso sí no sé qué es, suena como sushi, pero no creo que sea sushi, papás dafinoise, dafinoise, suena apetitoso, otra cosa que sé, o sea, suena rico, pero no sé qué es. Igual que el sushini, que me suena, el nombre me suena, no me acuerdo que era, perreden, como que perreden, por las mayúsculas. Se pronuncia dafinoise, dafinoise, para mí. Sushini, zucchini, ah, el zucchini, o sea, lo conozco de nombre, pero no sé qué es. Y champiñones rellenos, será un día atareado, ya me imagino, pero suena delicioso, suena bien rico. Yo creo que es con mi canchita, que todavía no me la acabo. Eso que es un potapé chiquito. Y se me cayó en la canchita. De hecho, tengo que chequear emplatados. No sé cómo sea eso, supongo que tienes que revisar. ¿Como eres líder de grupo y de equipo, creo? No, no sé cómo es. Tres, jefe de grupo y de equipo. Wow. Dos calabazas italianas, una cuarta de cebolla, un diente de ajo, un pigmento rojo, 100 gramos de chicharrón, no, chicharros, congelados. O sea, media taza de zanahoria, salpimenta, una pizca, una pizca de oregano, una pizca de chile de árbol, 300 mililitros de puré de tomate y 50 mililitros de...